Hola, muy buenas a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos con Dragon Dogma 2. Aquí estamos en un sitio diferente a donde lo dejamos ayer. Bueno, me he puesto el ilusionista y voy con las pintas que veis, para que así lo probamos. No lo he subido de nivel, eso sí. Pero bueno, vamos a probar un poco para hacer la gracia. Y aparte, pues, está cambiando el tema de los peones. Una cosa importante comentaros, ¿vale? Antes de empezar. No sé si recordáis que ayer vimos esto, la peste dracónica. He visto por internet que la peste dracónica te puede matar todos los NPCs del juego. Y para saber si tu peón tiene peste dracónica, tienes que estar con los ojos rojos. Contratamos uno ayer, un peón de alguien que estaba contagiado, y entonces tu peón se puede contagiar. La solución, mata cuanto antes a tu peón contra el suelo y reimbócalo en otro sitio. Os lo recomiendo porque si no, os podéis cargar literalmente vuestra partida. Pero literalmente, ¿eh? El que avisa no es traidor. Dicho esto, pues me he puesto ilusionista. Vamos a probarlo, vamos a continuar explorando, terminando algunas de las misiones que tenemos. No creo que hoy lo terminemos, pero yo creo que mañana sí. Así que bueno, pues toca seguir explorando, seguir matando bichos tochos, ver hasta qué punto esto es interesante, esta clase o no lo es. Y muchas cositas más. Me he tirado literalmente como 20 minutos esperando a ver si se movía. Pero es que no parece que se vaya a hacer de noche y no parece que este tío se mueva. La verdad es que es una misión un poco mierder. Mañana doble sesión, no, mañana sesión normal, pero ya será hasta terminar. Que no sé cuánto faltará, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible. Hoy vamos a hacer la misión de los bueyes fantasmas, que mi nadie es un trofeo también. Me gustaría matar al Dullahan. Y diferentes historietas. Voy a ver si vamos a hacer que se haga de noche. Bueno, lo suyo sería que será el atardecer para que se mueva, pero bueno, como salga me sirve. Es que no, no se mueve el cabrón. Ahora se habrá ido, seguro. Efectivamente, ya se ha ido. Esto es una mierda, esta misión es imposible de hacer. No entiendo esta misión, lo de perseguir al... al mendigo. Oye, ¿algo dónde está? No está por ningún lado... Ya no puedo dormir de noche. Vamos a dormir para que sea de noche y a ver si podemos hacer lo de los bueyes. Se como hacerlo de la Esfinge. Lo tengo de hecho ya puesto. Es una Esfinge Especial. Se llama Esfinge Fader. En este caso. ¿Cómo sacarlo? No sé de dónde De dónde es la piedra, ¿vale? Pero os voy a contar un poquito para que sepáis cómo va Tienes que darle a la piedra de falla Ver piedras enlazadas Peones con un apodo especial Y así te sale Para el que no sepa Para el que no sepa cómo va y tal Pues funciona así Voy a descansar para que sea de noche Y salgan los wey a fantasma No sé dónde voy con esta clase Que está a nivel uno en pelotas Solo tiene una skill que rara Pero bueno, vamos a probar, ¿no? Pero bueno, vamos a probar, ¿no? ¡Qué ganas tenía de jugar hoy! Madre de Dios bendito Saludos, Rapson, Fideo Kojima, Manel, Axel... A pesar del vicio que nos hemos pegado a este fin, me quedé con ganas de más todavía. A ver si hay los bueyes, debería salir, ¿no? ¿Cómo ha salido la otra vez? Mira, ahí están. ¿De dónde va? ¿Pero por qué se va? No lo entiendo. ¿Por qué se ha ido? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Tendré que seguirlo sin que me vea. Pensaba que me tendría que subir yo. No, Junior. No hay. No, no se ha muerto nadie, Raman. Porque no nos hemos dado cuenta a tiempo, si no... Ok, seguíme. No lo entiendo. Sé la manera, así que no hay chance de nos perdernos. Vale, lo hemos perdido. Pero el tío se me sabe que sabe dónde está. Tengo un knack por combinar materiales que espero que encuentre... ¡Tengo un knack por aquí! ¡Pero por la buey! ¡Sabe a dónde ha ido? ¡Pero por la buey! ¡Sabe a dónde ha ido! Hay que no te han concedido la linterna... Habrá que seguirlo, ¿no? Supongo. ¡Se fui de o Kohima! ¡Muchas gracias por ese mobuelito! Por ese miembro del canal. Hay una caja en la vicinity que has de haber affloreado. Puedo llevarnos allí, usando la conocimiento que obtuve... Puedo llevarle. Una caja en la caja. No sé dónde, pero me está llevando de verdad al sitio. Tengo la misión puesta, ¿no? Un carro fantasma. No sé dónde, pero me está llevando de verdad al sitio. Tengo la misión puesta, ¿no? Tu propiedad como un trichster te hace capturante. Tú eres tan gracioso como un dancer en la batalla. Hubiera preferido no tener que luchar tan pronto, pero al menos sé que estoy en el desafío. No debemos dejar de dar a nuestro hogar. Dejame mi magia impure tu arma con la fúria de los elementos. ¡Vamos! ¡Sigue mi ejemplo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! No quito vida, tío. No sé qué hace esta clase, tío. Bueno, mis compañeros matan. Tengo que aprender alguna habilidad porque ahora mismo solo lanzo humo. Déjame obtenerlo. Pero si humo no sirve para nada. Esto es generalmente usado como material. Estoy segura. Estoy segura de que tendremos un propósito para ello en el tiempo. ¡Dúchate, anda, cerdo! ¡Haz, esta la abecuada! ¡Erro! ¡Pero no damos vida, no, no! ¿Qué pasa! ¡El nuevo amigo! ¡Haz, este juego! ¡Esto es tan fuerte! ¡Una una vez! ¡Haz, este juego! ¡Haz, este juego enありがとうございます! ¡Que no es tan importante! ¡Este, no te encuentra con mi magia! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No tiene pinta! ¡Ves! ¡Se me han enfadado los cerdos! ¡¿Sabes?! ¡He provocado los cerdos! ¡Y hasta el cerdo me ha empezado a pegar! ¡¿Qué haces, payaso?! Creo que me voy a quitar esta clase más rápido. ¡Madre de dios! ¡Si pudiera! ¡No permito ningún problema más para ti! ¡Cuidado tarde, aseguro de evitar las flancias abiertas! ¡Gracias! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Aquí terminamos! ¡No! ¡No me has asado! ¡Aquí no lo vemos! ¡Ya! ¡Aquí no lo vemos! ¡Bien hecho, maestro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡A tu lado! ¡Ay, te pego con el mechero! Mis guerras de guerrilla pueden impunerar nuestra situación. ¡Mi tiempo haces! ¡No lo matan ellos! ¡No lo matan! 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 No pienso luchar contra el minotauro. No pienso luchar contra el minotauro. Me ayuda. No somos ninguno de nosotros iguales en la vocación. Nuestras habilidades respectivas son únicas también. Bueno, lo veo como una cosa feliz. Estamos bien posizados a suplementar las habilidades de los demás. Por aquí, por favor. Como si fuera un directo de un videojuego. Lo cual es malo. A ver... Sigue sin salir, Dragon Dogma. A ver, un segundo. Que se ha rayado YouTube a lo bestia, eh. Me cago en la leche. Bueno, no sale el juego, pero ahora sí que sale listado como videojuegos. Es que antes no. Pero no sale el juego de Dragon Dogma, no sé por qué. Bueno, ahora está mejor. Bueno, ahora está mejor. A ver, el telascape de Benedict Fox era bueno, pero estaba muy bugueado. Seguíme, si pudiera. Entonces, yo intuyo que ya no estará bugueado y que estará guay. Es una cosa feliz que nos restamos cuando lo hicimos. Un problema, ¿no? Casi que... Que sea un problema, ¿no? Quiero compartirlo con mis magios de tu agua. Pepe, ¡para que! Que sea un problema, ¿no? Debir esas cosas. Debería ir a un barrio. Debería de donde está cerrada. ¿Debería인가? Debería de donde ir? ¡No! 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 ¡Yo protegeré! Por día no sabe dónde ir el papo. Aquí cerca había un Minotauro, es verdad. Estoy de los flores. ¡Mira! ¡Pium! 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 ¡Chun! ¡Bota fuego! ¡Mira! ¡La batalla continúa! ¡Muy bien! Un cebo etéreo, sí, algo así. Un cebo etéreo, sí. Algo así. Un cebo etéreo, sí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo está el plan de mirar? ¡Muy bien! ¿Cuánto faltan, Mati? ¿Cuánto faltan? Creo que Jonsfo está atractivo. Debemos extinguir a nuestras ladreras, si no lo suminamos. oír. Y luego ya vemos. Déjame conseguirlo. ¡Esta batalla es nuestra! ¡Esta batalla es nuestra mejor contra esta enemiga! ¡Entonces sabemos lo que tiene que hacer! ¡Es una batalla! ¡Este batalla es nuestra! ¡Tiene que ser que no quieras la lucha! ¡Está bien! Deja que mi magia empegue tu arma con la fúria de los elementos. Si tu peón tiene los ojos rojos, matalo. Lanzalo por un precipicio, haz lo que quieras. Y luego ya lo envolverás a invocar. Pero no se te ocurra ir con tu peón con los ojos rojos a ninguna ciudad, porque te vas a cargar la ciudad entera a la larga. ¡Avisado estás! ¡Muy bien! Bueno, a la que pueda cambiar la vocación o algo. Miramos las habilidades que he aprendido y luego lo cambiamos. Porque me siento manco ahora mismo, tío. Sin poder hacer nada. Tenemos una larga viaje antes de nosotros. Deberíamos emplear un oxcart y salvar nuestra fuerza. Me siento totalmente manco, tío. Me está llevando hacia la frontera. Y quién sabe a dónde más... Mierda. A ver cómo lo mato, ¿sabes? Pasa de largo, pasa de largo. Se está peleando con alguien, pasa de largo. ¿Qué hace? ¿Por qué por aquí? ¿Qué cojones? Ah, seguro que es un atajo. Era una clase de apoyo, coño, que pegué un poquito, ¿no? Al menos. Yo con pegar un poquito estaría guay. Tengo un ilusionista puesto. Para probarlo, sobre todo. Pero... De momento me parece una tremenda castañaca de la hostia. Ahora cuando me pueda poner más habilidades, veremos qué ha aprendido. Me cago en la puta. Este sí va a haber que matarlo, seguramente. Pasa de largo, pasa de largo. Pasa de largo, pasa de largo. Que se pegue con el arquero. Que ahora mismo no mato, ¿sabes? Pasa de largo, pasa de largo. ¿Te preocupas de venir por aquí? Te ofrezco a los fans de la luz. ¡No! ¡No! Voy a avanzar para adelante. ¡Seguidme, coño! Pero hay un camino. No puedo enfrentarme contra ese bicharraco yo tocándome las pelotas, tío. Es imposible. A ver, contra esto es bueno, no contra los lobos. ¿Ves? Se quedan como marcados, así que yo creo que lo haces llamarles la atención. ¿Ves? Intentan como acercarse, pero lo atraviesan. Llave, lo que pasa es que digo que hayan un monumento. No, al final, hay un monumento. En cualquier lugar, no, vaya bien. Si nadie sabe que pueda llegar, pues nada. Si hubiera un monumento de la CINEMATIRA. Esta cinceladina no se puede encontrar una cinceladina. La cinceladina no se tiene que permitir que que se puedan ayudar. No, tiene un monumento de la CINEMATIRA. No, tiene también un monumento de la CINEMATIRA. Fred, seguidme. Estás secada. ¿Tú intentas no caer frío? Pero tengo la básica. La de level 1, vaya. ¿Qué coño hay aquí? Ah, vale, estos bichos. ¿Ves? Le llama la atención. Intenta pegarle. A ver, va bien. O sea, no va nada mal, pero... Pero claro. Estaría bien poder pegar. Mal no va, eh. Tío, vaya, que se va a hacer de día, cabrón. Ahí para aquí, coño. ¡Ah! 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 Que menudo drama el haber perdido el carro, eh! ¡Meno maldito drama! ¡Ah! 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 Tiene alguna habilidad, supongo. Y tendrá que cruzar la frontera, seguro. ¡Ah! Tiene alguna habilidad, ¿no? ¡Ah! 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 Tiene la lengua de puerto de hostiles y bloquea su campo de visión! A ver... ¡Lo aprendo! Yo que sé... Total, me sobran los puntos. Difunde un inciéncio al que potencia las capacidades ofensivas de los aliados y les permite seguir luchando, aunque se les agote la salud. La salud de los aliados se reduce, mientras está activo. ¡Ah! Separa el espíritu conjurador de su forma física. El espíritu puede controlarse y utilizarse para explorar lugares sin ser detectado. Bueno... eso está guay. Pero vaya. Que no me aporta nada de momento, eh. Agita el incienso para dimanar una nube de hume y lanzarlo sobre los objetivos que no estén demasiado lejos y atraer la atención de los objetivos que lo envuelve. Acelera la velocidad de creación del simulacro. Conjura el incienso. Amplia la distancia entre un simulacro con el incienso del fin que puede aventurarse lejos de su conjurador. Avisa la presencia de cualquier símbolo de buscador o lasca de despertar aproximadamente un sonido y una luz intermitente. Esta es buena. Otrorga la presencia de crear un objeto resultante extra al combinar materiales. Bueno, esto da un poco igual, pero tampoco va mal. A ver, la habilidad es buena. Vamos a darle una oportunidad extra, pero vaya. A ver qué más consigue. Ves, me hace un sonidito que es porque hay una de esas cerca. a ver, tampoco es como se puede, ya no. Ahora sí. No por lo que nos queda, que vamos con el sonidito que no está hecho. Esto puede me contiene información servir. Entonces, intentas entrar, pero seguir. Ves, igual que vamos con los autores. A ver, tampoco voy allá. Yo pensaba que los embarcaría el mapa. ¿Y ahora qué? ¿No me marca nada? ¿Para qué he venido hasta aquí, cabrón? ¿Para qué coño he venido hasta aquí? De hecho, a ver, ¿aquí es donde tengo que seguir explorando ahora? Bueno, antes debería ir a la efigie. ¡Estoy enfermada, O'Han! ¡Vale, hazme un vistazo! Si quieres poner tu cabeza, vamos a... Un buen dormir va a asegurarte de que no te quede. ¿Pero para qué me ha llevado hasta aquí si no hay nada? ¡No hay nada! ¿Ahora qué? Pero... ¿Qué hacemos? ¿Alguien sabe cómo funciona esta misión? O sea, ¿a dónde debería ir? ¿A dónde debería ir? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 según dicen aquí y ahora no sé qué hacer no sé qué hacer, tío, porque no me vuelve a aparecer los ojos rojos en los peones es que tienes una maldición que puedes matar a todos los NPCs el juego va a más de 30 FPS de Xbit y no, no ha salido ningún parche a ver, teóricamente, sabemos que va hacia aquí pero, claro no tengo ni idea, tío, ahora de cómo completar la misión porque ya no me... antes me salía marcado dónde tenía que ir pero ahora no ¿dónde lleva este carro? pocos monstruos hay que encontrar en la calle principal aunque las cartas viajan solo por el... ¿qué queréis? la verdad es que me ha dejado un poco rayado si al escuento está ocurriendo hablan de mierda hay que tenerfeito arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas información! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un hobgoplin! No tenemos ni maneras de explorar a los enemigos. Se ha quedado un muro ahí. ¿Cómo lo cancelo? Quiero cancelarlo. Aquí. ¡Madre mía! ¡Ey no me quiero goza! ¡Ey no me quiero goza! ¡Ey no me quiero goza! ¡Eso es que no me quiero goza! ¡Eso parece que tiene su propio Aquarius. Deben que hacer la mayor oportunidad. ¡Eso es rápido y es verdad! ¡Vamos! ¡Y nuestros cuerpos caerán! Está bien, ¿no? ¡No has acabado de superarla! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser, pero eso es de todo! ¡No pasa nada! ¡No te lo esperes! ¡No! ¡No, no! ¡No puedo llegar a ser tan inteligente! ¡Y aún podemos llegar a ser! ¡ medirte en el área que viene a poner estos cuerpos de ellos! ¡Estoy bien! Hay que verlo. ¡Aquí! ¡Felicando con la fuente de sus costumbres! Mejor clase, pero es tan lento para que las dioses salgan de las manchitas. Dejé! 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 ¡Dissé! Dejé! Dejé! La prioridad es derrotar los flames. ¿Tienes todo bien? Perdóname por ser un perro. No sé lo que pueden defenderse, pero si no, voy a morir así. El EIS es nuestro enemigo contra estos calos. ¿Y eso realmente necesita que salvaje a nuestro enemigo? ¡Qué basura! Ay, que me equivoco todo el rato. No, este no es. Es que hay demasiados enemigos encima. Y son de los tochos. ¿Qué? 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 Quiero que no me hagan a la zona. ¿Qué? Mira a mi. Debe tenerlo a través de este, por supuesto, de fiestas. La Salad de la batalla puede durar de un instinto. Dejamos a acabar esta gran cantidad. No me puedo salvar. Va a donde te ayudas. ¿Qué tal esa clase? Una puta mierda. Ya empezamos. ¡Gracias! ¿No? Entonces el sonido no se ve... Pero no veo dónde está. Me voy a quitar la habilidad al final porque me pongo nervioso. Teóricamente... La carroza esta viene hasta aquí. La carroza fantasma Pero obviamente no hay carroza fantasma aquí Yo creo que no puedo completar ya la misión Es una putada, pero creo que se me ha jodido Conozco el camino, dices, es que seguro que me vuelve a llevar en la quinta polla donde no hay nada Bueno, espérate que me cambio, tío Aquí no es El simbolito es que por aquí hay algo, que es la habilidad del ilusionista Pero Se le habían quitado lo marcan en el minimapa o algo Ay, Dios mío No sale como fallida, ¿no? Pero es que no Hay una cuina aquí No, yo digitalmente en ninguna parte Probarei una ultima cosa, pero no tiene mucho sentido ¿Dónde esta? No, tu no, coño Pensaba que era lo del... Aquí detrás es... El gremio de vocaciones Acá está todo equipado directamente Mente tu fuerza Vale, ¿Ahora dónde estaba? Supongo que aquí delante, ¿no? ¿Y por qué te lo compras si hiciste el reembolso? No entiendo No entiendo ¿Vale? ¿Vale? Ya veis del interno Ahora si Vale, vamos a hacer una cosa A ver cuando le fije ¿Qué tal Isma? Eso fue tan bien como esperábamos Déjame lanzar nuestros ojos y analizar la situación Un pack bien organizado es mi especial ¿Qué tal Isma? Vete a testar tus ojos El parente de mi Soy un niño perdido ¿Afirmáis ante mi que se encuentra mi ascendiente que busco? Sí, no habéis errado Todo lo que importa es el nombre que nos han dado Demostrado vuestro ingenio, merecís que os conceda un premio Recogedlo de este cofre cuando tengáis a bien Cinco acertijos he planteado y cinco respuestas habéis dado Tal vez esperabais más, pero me temo que esto es todo lo que habrá Nuestro próximo juego tendrá que tomar otros derroteros Pues aunque este mundo parezca constante, el flujo que lo muda es imperante Así que ha llegado el momento de que hecha a volar Si aún no estáis satisfechos, buscadme mi nuevo hogar Pero por ahora me despido de vos Reconociéndoos eso sí, como un aventurero tenaz He estado esperando por ti He estado esperando por ti No puedo ver una cosa en este cofre Porque hay una piedra que te dice el parentesco O sea, buscar peones únicos de parentesco o algo así Hay una piedra que te lo pone, eh Está yendo aquí cerca, ¿no? Agira hacia la derecha Por aquí No sé No, parecía más abajo, ¿no? Más por aquí y por aquí Pero no sé ni si se puede llegar siquiera No tiene pinta de haber camino No tengo ni idea Pero tiene que estar... Por esta región tiene que estar O debería estar Vaya puta mierda Recompensa, chaval 1200 puntos de basura Menuda mierda A ver, voy a teleportarme a la ciudad Y voy a intentar hacer una vez más lo de... La carreta A ver... A ver si aparece Pero si no... Efe Más por el desierto A ver, no lo hemos terminado de explorar O sea, al fin y al cabo Toda esta zona hay que explorarla Así que no te sé decir Así que no te sé decir ¿Puedes parar de explorar a la ciudad? ¿Esta es la zona que quería terminar de explorar hoy? 8. 9. 10. 11. 11. 11. 12. 12. 11. 12. 12. 12. 13. No estoy seguro de lo que hacer. No estoy seguro de lo que voy a hacer. Esta pared parece muy esterda para caer. Deberíamos ponerlo a buen uso. Bienvenido. Si no me iré a Melva... Un pedazón. ¿Podemos ver si no podemos hacer nuestro camino hacia ella? Bueno, a ver. ¿Qué tal Rubén? Como estamos intentando resolver diferentes misterios, está costando. Está costando. Me podría quitar ya este, que este no tiene hielo, tío. Este mago. Bueno, tengo que cambiar. Recuerdenme lo luego. Yo tengo que irte a la centenura perdida en esta área. Durante mi tiempo que esté en el rift. Te puedo llevar al rift, si te gusta. Mira, parece A ver Otra cosa que me dijeron es que parezca un peón Si me lo quito todo Y los despido Pero Pero, dejadme despedidos, hijos de puta No puedo despedirlos desde aquí No te doy nada I'll use this chance to commit I don't know why I'm asking Who are you? Come no closer I fear I shall lose sight of you if you go much further No, pero esta así no puede ser Especialmente, que sí, debería haber despedido, pero me ha visto Vale, pero habría dicho cómo ha actuado No sé της No no. ¿Han sido así? Si vai, no me ha gustado That was a fair En otro mundo, aprendí que una rift de olvidado está cerca. ¿Te voy a escortar allí, Máser? Pero... ¡Eres imbécil! Muy bien. Voy a esperar más ordenes. ¿Te te disapoyen, Máser? ¡No los he matado! ¡Qué malos mis pasajeros de esta noche! No sé por qué me he preguntado. Se me ha quedado bloqueado el Start. No me va. No me dejaba entrar en el menú. No sé cómo hacer para que me deje subir al carro. Como si fuera un peón. Igual que cuando era un esclavo, ¿no? No entiendo esta misión. No lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo, ¿eh? Es que me pregunta, ¿qué tal, viajero? Pero si cuando me acerco... Se va corriendo, ¿sabes? Se va corriendo, ¿sabes? Pero claro, no sé cómo completarla. Es que tiene trofeo y todo. ¿Por qué hacen pelotas? Porque teóricamente me tengo que hacer pasar por peón. No sé. No sé. No sé. No sé. Claro, creo yo. Parezco de harte. No voy a caer del suelo. Entonces, va, ¿me odio? No sé, salve. ¿Por qué? ¡No me voy a hacer nada! ¡No me voy a dejar de escuchar! ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar de escuchar! ¡Para que no me voy a dejar de escuchar! Es que esto tiene trofeo, por eso es importante. ¿Me pongo la lámpara? ¿Qué tal? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué estoy preguntando? No lo entiendo. Otra vez el Star no va. ¿Cómo lo hago, tío? No sé cómo hacerlo. ¿Alguien tiene idea de cómo va este destino? ¿O no sabe cómo va? No llevo nada, ¿no? Ah, los anillos, a lo mejor. No, no, no. No sé por qué le voy a preguntar, pero nunca lo voy a preguntar. ¿Explosión? ¿Quién eres? ¡Ven más cerca! 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 ¡El tren! ¡Los armados para limpiar! ¡No hay cosas fáciles! Todo este patrolero hace un número en mis brazos. Yo creo que aquí ya se han copiado unos a otros. Ahora sí que me deja. Ahora no sale corriendo. ¿Qué es esto? ¿Solo peones? ¿A qué está jugando ese lerdo? Bueno, da igual. Lo único que necesito para hacer mi trabajo es tener la carga. Venga, montate. ¿Por qué ahora no sale corriendo? No se puede. ¿Qué pasa? Estoy despegando donde estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy despegando. Llegué. Llegué comprar más bebidas. Podría hacer con un maldito. ¿Qué fue eso? Bien. Ahora voy a caer en las sombras. Tal vez el quiero... Ya, ele pido un gran esfuerzo. No he enfatado de quebo llegar. ¡Sup烹a la boda! ¡Suscríbete a los gatos de sul y repante! No me puedo mover Ahora ¿Qué estás esperando? Móntate Yo creo que fallaba que tenía que ir de lado, que de frente se asustaba Que tenía que ir de lado, yo creo, que es lo que dice Mario Supongo que solo tienes que escuchar, entonces Pero bueno, al menos así lo sabéis, cómo funciona Dicen que haces lo que el origen diga No ofreces desplazamiento o desplazamiento, y no te muestras de desplazamiento Estas bien asustadas como esclavos, si me preguntes La verdad es que he perdido la cantidad de muchos de ustedes que he transportado estos últimos días Pero no tengo ni la más remota idea de qué hacen con vosotros ni a dónde nos llevan cuando os entrego Pero no he visto a ninguno de vosotros volver Supongo que eso dice mucho Algunos dicen que se están usando como objetivos para el entrenamiento con lanza de nuevos reclutas Otros dicen que os sacan hasta la última gota de sangre para ofrecerse a la emperatriz de Batal Si os he asustado, no me hagáis caso, estaba de broma Ni que yo supiera la verdad, y tampoco es que me importe Soy feliz siempre y cuando reciba mi dinero Lo que os pase a vosotros, me da igual No, no hay ningún problema este momento No hay ningún problema que sepa ¿Dónde estoy? Ah, vale Era donde me enviaba el puto peón de los huevos, eh ¡Alto! ¡Vamos a inspeccionar la carga! ¡Enseñanosla! He oído que siguen cualquier orden que se les dé. ¡Sí! ¡Y que no se quejan de que les des una paliza! ¡Vamos a ver por nosotros! Lo siento, mis manos... ¿Cómo te gustó eso? Estarán muy difíciles, ¿eh? ¿Vas a ir para luchar de vuelta? No, no. Muchos de los unos. Quizá sea que no están deshacidos, pero parece que no se la van a llevar. Ahora, ¿dónde estaba el... ¡Emo! ¡Qué esposa! ¡Jajaja! ¡Eso es! ¡Enhora! ¡Esa es un mercancía valioso que me lo he hecho! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Habéis preparado la carga que tenemos que llevar con ellos? ¡No! ¡No, pues daos prisa! ¡Nos vamos! Por eso me marcaba aquí, tío. Pero claro, aquí no podía hacer nada si no hacía la otra parte. Vaya vuelta hemos dado antes, ¿eh? ¡Vale! 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 ¡La puerta que no me dejaban abrir! ¡Se abre de esta manera! ¡Vale! 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 ¡Un momento! ¡Tú no eres un peón! ¡Tenemos un intruso! ¡A las armas! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no quería contratarla. Me he equivocado. No sé ni qué habrías que tienes. Ay, no te quería despedir. Ay, soy tontísimo. Bueno, bueno, hasta luego, amiga. Muy bien, voy a ofrecerle a ti mi... I.A. Me he equivocado. Mi talento está en combinar materiales. ¿No tiene nada? Madre mía, la gente, ¿eh? Nada, voy a contestar a la otra y hasta que no pegue directamente. Yo creo que nos va a venir bien. No me parece mal. Me faltaría una, pero no me parece mal. ¿Estás listo para viajar? Entonces, vamos... Ya está, para adentro. Ya está, para adentro. ¿Qué tal, Albert? ¿Qué tal, Albert? Ahí lo tenemos. Espléndido, entonces. ¿Habéis descubierto el destino del carro? Entiendo, así que estábamos teniendo peones para llevar a cabo esta excavación. El bastón que mencionáis es muy curioso. Se une como si estuviera hecho con la joya que lleva la marioneta de la reina regente. Había oído que los peones se enfrentan a muchos prejuicios en battle. Más, oír que los tratan como herramientas de usar y tirar, y que les asignan unas tareas tan peligrosas, esto es despreciable cuanto menos. La isla volcánica forma parte del territorio de Battle desde hace mucho tiempo. Si un lago de lava es venerado por sus llamas, que las gentes de Battle consideran sagradas, puede considerar una blasfemia darles trabajo a los suyos. ¿O puede que esto solo sea una forma de probar la eficacia de esas joyas que permiten controlar a los peones? Me temo que solo puedo ofrecer conjeturas. Por ahora debemos centrar nuestros esfuerzos en demostrar que un miembro de la corte de Vermun ha estado vendiendo peones. Si lo logramos, ni siquiera la mismísima reina regente podrá evitar el descontento del pueblo. No me cae duda de que perderá su confianza. Os lo agradezco, Su Majestad. La prueba que habéis conseguido será el pilar fundamental sobre el que se basará nuestra legítima demanda. El valor de esto es incalculable, así que os ruego que sopeséis bien como vais a usarlo. Por último, el resultado se ha terminado. En el mundo antes de esto, hemos logrado incriminar a la regia de la Queen, ¿viste? Eso fue probablemente un tiempo. La carta de la reina, así. Tu puedes buscármelo de luchar a tu bolsa. Bendición glacial en... ¡Uuuh! ¡Venga! ¡Para más deonteras! ¡Muchas gracias! Solo esperen que sirve de satisf psychologically. Si necesitas una ozla para escuchar. Un rumor muy complicado ha llegado a mis ojos y me piensa que debería compartirlo. Se dice que hay una enfermedad que puede acceder a la rift que afecta un maldito en los que se muestran. En cuanto se progresa, la caja gradualmente pierde todo el control de la misma. Y en el tiempo, incluso se despedirá a despedir las comandos de la misma. ¡Qué terrible! Tendremos que ser alertos por los signos de la enfermedad en nuestro número. Estoy en ningún momento. Pero me salía que tenía información sobre la misión y no la tiene. Oh, ¿qué dice esto? Una perusión thorough podría revelar un riesgo de interés. No quiero comprar otra casa por 200.000. Buenas tardes a ti. Oh, pensé que podrías volver a verlo. Mi esposo es muy preocupante. Me supongo que habéis venido a verlo, ¿no? Me temo que tendréis que volver otro día. Le han enviado una misión y no puedo deciros cuándo volverán. Además, se trata de una misión peligrosa. He visto que los tiene que acabar con un Dullahan en el sepulcro de los impíos. Me preocupo por él. Espero que todo salga bien. Oh, Sir Ludol, decís. Sí, nos conocemos. He estado viniendo aquí últimamente. Si mal recuerdo, sus visitas comenzaron justo después de que asignaran a Gregor su nueva misión. Ves, está la misión de Gregor que me comentasteis. Que por eso tuve que revivirlo. ¿Por qué me preguntáis por él? ¿Tiene algo que ver con mi marido? ¿Qué? ¿No queréis decir mi Gregor? ¡No! Os lo ruego, Sir Alice, tenéis que salvar a mi marido. Juro que os recompensaré por ello. No hay cantidad de oro que pueda equiparar a su vida. Por favor, os lo ruego, salvadlo. Oh, gracias a Dios. No, os lo ruego, partid en su ayuda de inmediato. La vida de mi marido está en vuestras manos, Sir. He estado llamados para dar ayuda. ¡Vamos a hacer falta! ¡Vamos a hacer falta! Puedo coger el carro y mirar lo de Sigurd. ¡Vamos a hacer falta! ¡Vamos a ver! Ah, bueno, no. El carro, creo que aquí no funciona. Porque no sale, no sé por qué. ¿Qué tal, Eisenhard? Bueno, te has perdido una hora de dar vueltas intentando hacer una misión que no me salía. Y que al final sí, y que luego no. Y que al final sí, y luego no. Y que al final sí, y luego no. Pero bueno, no, no. No puedo hacer nada de aquí. No voy a llevarte a ti a cualquier lugar hasta que esté en mi casa. No, lo de la carta se lo lleve a él de la cárcel y me dijo que buscara a otra persona que él no podía. Eso ya lo dice. Y me dijo que buscara a alguien versado en Battle, que él no sabía darme más detalles. Y cuando le pregunto a una divina, me dice que me siente y pedalee, que no tiene ni puta idea de lo que le estoy hablando. No dice eso, ¿no? Pero es lo que intuyo. No, 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 no. No, no, no. El cielo es radiante, ¿no? El aire se mantiene como tu estereo. Tienes mi protección. Te dañe, ¿no? No, no, no. No, no, no. Me dice que no. No... No, no. No. No, 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 no. ¡Aquí estueta! ¡Postava! ¡No es suficiente! Una batalla evitada es una batalla, creo que. Déjame disbarcarlo. Me acuerdo bastante. Te veo desnudo sin capa puesta. No tengo la capa puesta. ¿Cómo que me ves desnudo sin capa puesta si precisamente lo que no tenía era capa? ¿Cómo? No lo entiendo. Supongo que te referías al revés, ¿no? Porque acabo de caer en la cuenta de que no llevaba la capa, precisamente. ¿Y si? No, 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 no. No! No, 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 no. Esto trae el juego, no, no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Lo ha subido un poco y no me gusta nada, tío. ¿Por qué? No, no. No, 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 no. Es un juego plus. De hecho, te incita a pasártelo varias veces. Tienes incluso un trofeo de empezar un nuevo ciclo y todo. El juego te incita a ello. Estamos relativamente cerca. Podemos intentar matar al dragón, si queréis. Hazle aquí. Pero si, he subido ilusionista al 4, pero no me gusta nada para jugar. A ver a quien le molen... A mi no. Nos quedaría solo el arqueo místico. Voy a hacer que sea de día, que no se vea un pimiento, tío. ¡Suscríbete! ¡El porto es demasiado largo! ¿Qué hay aquí? ¿El más impresionante, maestro? ¿Dónde lo que supongo? ¡Es el Zuluhan! 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 ¡No se puede hacer nada! ¡Focárate! ¡Un momento de decisión que se ha hecho! ¡Ah, sí, sí! ¡ Reese! ¡Y por favor! Un momento que me enteró una... ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es lo que puede hacer a los enemigos de nosotros! ¡No podemos perder el partido o traer estos ataques! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atad lingerie al canal! Hasta cierto punto el agua, ¿sabes? No hay nada. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Hace un momento! ¡Hace un momento! ¡Hace un momento! ¿Estamos dejando? Y ya está. ¡Muy bien! ¡Es que se está enlazando! No hay nada vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Fíjate! ¡No has perdido esta oportunidad! ¡Presa a casa, Aragón! ¡Suscríbete rápido y es verdad! ¡Y en nuestra acuerda tendremos más! ¡Te protegeré! ¡Hay un mago no muerto, tío! ¡Puto! Oort falla de la hermana mientras respiró su sangre. ¡Madre mía! ¡Vaya luz! ¿No? ¿Qué hace la paga a esta hora? Vale, ¿Cómo vuelvo a subir? ¿Puedo llevarnos allí? Por ahí. Esta paga se ve muy fuerte para subir. Quizás nuevas descubrimientos nos awaitan encima. ¡Mira, espérate! ¡Mira, espérate! ¡Es malo de fuego! ¡Eso es el fuego! ¡Tú! ¿Qué estás haciendo? Todos nos han sido muertos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Madre mía! Tengo que darle la cabeza encima. ¡Uhh! ¡Ha hecho un parry! ¡Qué cabrón! ¡Eso es! 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 ¡Señor! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay! ¡Pero aclarar con él! ¡Aparece que no es poco! Ha derrotado a Ginita sin cabeza. No me lo puedo creer, he luchado contra un Tula Han y viviré para contarlo. Veréis, no pensaba que fuera a volver con vida, mas tampoco quería preocupar a mi esposa antes de partir. Así que escribí una carta con antelación, y cuando el rumbo de la batalla apareció a ponerse en nuestra contra, pedí que se la dieran a mi mujer unos momentos antes de vuestra llegada. Sería raro que lea mi despedida para luego presentarme en la puerta, aunque me atrevo a decir que me perdonará. Poder verla de nuevo ya es una bendición para mí, no puedo pedir más. Sí, será mejor que parta ya, si quiero llegar a casa antes de que la carta. ¡Oh, y casi me olvido! Muchas gracias, Ser. Estoy vivo gracias a vos, os debo mucho. Te he salvado la vida dos veces. Bueno, no, una te he matado. Te he revivido y ahora te acabo de salvar. Not bad, amigo, not bad. Oh, eso no estaba antes. Símbolo de la guardia. Un psiquiatra finding. Interesante. Pero se me ha muerto mi guerrero. Lagenza se mató el solo. A ver... Sí, aceptamos, Parco. Los muertos han arreglado a Cephasio. ¡Adiós! Aquí había un cofre que ya pillé. Sí, efectivamente. Me sigue saliendo marcado. Por aquí, por este camino no he ido. Este sitio es un lugar decent para un sitio de camisa. Dejamos mantener este lugar en mente para una noche. Me falta el guerrero, pero bueno, no pasa nada. Ay, que no me he matado, menos mal, tío. Menos mal que no me he matado. Me veía muerto, tío. Me veía muerto. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Uno no! ¡Suscríbete! 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 No... No. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. ¿Qué? No. 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 Pero, tío, si es que allá hay un camino, ¿así me lo marca? A ver, que me maten, que me maten, que me maten, no hay nada, lo he intentado. Pobres peones que se han suicidado todos al lado mío, en plan de, pues yo también, pues yo tengo envidia, oh, y yo también, let's go. Vale, pues nada. A ver cómo está borracha esa tía. Está clarísimo, ¿sabes? No me jodas que se ha guardado partido aquí. Y me ha quitado los peones encima, ¿eh? Ay, virgencita. Ay. T-t-t-t-t-t-t-t. Ay. Yo soy amigo. Yo soy amigo. Ay. Ay. Por favor, ay. Ah, ¡que Camelote estaba allí! Pensaba que no estaba. Cúrame, por favor. Cúrame, por favor. Cúrame, por favor. Cúrame, por favor. El enemigo más fuerte de los dragones, yo creo. ¿Es material, eh? No lo puedo denunciar, tienen sus usos. ¿Para qué he venido hasta aquí exactamente? No me acuerdo qué es lo que quería hacer. Ah, vale, ese camino que me he matado. Ese camino que me he matado. Me siento refrescada. Y listo para que el enemigo más fuerte que hay. ¿Pero qué? Seguiría. Ah, bueno, claro. A lo mejor sí que tengo que informar a Sven. Y estoy listo para un nuevo día. Hemos hecho entonces. ¿Cuál es nuestra primera orden de negocio? Hemos hecho toda su primera cadena de Wessie. No, 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 no. A ver, un diseño que mole, tío. El típico caballero. Este no me va a más. I know precisely when a curative is needed, Master. Now, please dispense with the form. A troubling rumor has reached my ears, and me thinks I ought to share it. Tis said there is an illness Paws can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the Pawn gradually loses all self-control, and in time will even cease to heed the Arisen's commands. How terrible. We will have to be alert for signs of the sickness among our number. Sir Arisen, I cannot thank you enough for what you have done for us. I... You have my unrighteous threats. If not for you, it is still. And now, this is the last regret, Mr. Ludov. I will admit, Mr. Ludov. Where will I be sent next to you? Are you tired, my love? Mr. Ludov has fallen into death. Mr. Ludov. I... He was poisoned. 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 I suppose it's not so surprising. It's true. It's true. He was poisoned. He was poisoned. Indeed. I've been poisoned. I'll see if I have to give you a gift. I'll see if I can give you a gift. I'm going to see you. 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 If you don't need magical retribution, Freylic and me to dispense it. No. 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 Esa tela marina. No tienes miedo, maestro. Me quedaré bien sin ti por un poco. No es nuestro lugar para acelerar el arriesgo. Al principio, todo te ultrafolla de una forma... aberrante. Luego ya se normaliza. Pero al principio es una locura. Luego se vuelve hasta fácil, pero al principio es una barbaridad. Aquí está mejor equilibrada la curva. No sabría decir que no les puede ayudar esta carta, pero creo que me merece cudriñarlo un poco más. ¿De verdad? Entonces Madri y este hombre son... Mi agradecimiento por haber investigado al respecto. Es una pena. Esperaba que algo resultara de mayor utilidad para medrar en nuestra causa. Si hay... Nos acaban las misiones, eh. Si no, no, no. Por eso ahora nos tenemos que poner a explorar lo que nos falta. Y luego sí que sí continuar con la historia. ¿Que pichas nos quedan? Es que hay un mínimo de cuatro bichos que no he visto, ¿eh? A ver, solo me he contado uno de los tres dragones que me he cargado. Sí, imagino que alguno se da rollo postgame, la última zona, la zona volcánica, quizás, ¿sabes? Tiene sentido si lo piensas, no, por aquí no es, eh, me he perdido, por aquí. Ya, voy andando, tranquilo, jajaja. Si no, ¿y qué me gusta? Voy a volver directamente. Vale, vamos a comprobar el burdel, a ver si adoptar alguna misión, la madame esta. Que sería lo único así que me queda por comprobar, realmente, creo. ¿Qué pasa? No sé dónde voy a ir, pero no sé cómo voy a ir a la avenida de mi propia vida. Aunque a lo mejor hay que subir de rango gastándose un pastizal, ¿sabes? Para que te den alguna misión. Pues aquí, obviamente, no voy a hacer. ¿Un día de trabajo ha pasado? No me ayuda a hablar de esto. De momento, al menos... ¡Ay, ay, 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 ay! Que casi me suicido, tío. Hola. Oh, bien, te vuelves. Me encuentro en la pared cuando te extraes por mi línea de vista. El Ur-Dragón, sí. Aquí no hay nada por el estilo. Cosa que me extraña, ¿eh? Porque en plena época de juego bajo servicio y tal, el Ur-Dragón tendría más sentido que nunca. Vale, antes de hacer nada, quiero ir a ver qué son estas marcas, ¿vale? Así que vamos a venir hasta aquí combinando y luego nos teleportaremos a la zona que nos queda por explorar. Que es la parte de abajo del puesto fronterizo y buscaremos a la efigie por segunda vez. No es una cosa fácil de hacer un límite de la vida. No es una cosa fácil de hacer un límite de la vida. Pero, como siempre os digo, si veis alguna misión que conocéis que yo no he hecho... ¡Hajajajajaj! La misión esta de Gregor, que encima tenía trofeo, trofeo logro. No lo sabía yo, o sea, me lo contasteis vosotros. Por eso os digo que... en verdad ayuda un montón. En un juego tan grande, con tan poca información que hay por ahora, ¿no? Porque ahora mismo no hay nada de información, prácticamente. Todo, todo es nuevo. Creo que voy a descansar para que sea de día, tío. Va a ser lo mejor. ¿Aquí tenemos hoguera? Un poco más arriba. El arquero mágico yo es que creo que aún no ha encontrado la zona donde está. Y ya sois varios de los que me han dicho que está rollo al final del juego, así que a lo mejor está en la isla volcánica. No lo descartaría. Mucha gente lo que hace primero es hacer la historia, pero ya sabéis que yo soy de esas personas que me obsesiono con hacerlo todo antes de avanzar en la historia. ¿Sabes? Lo que sí que es cierto es que no he encontrado todos los maestros. Tengo mucho que seguir adelante. Tengo la habilidad final de ladrón, tengo la habilidad final de... De duelista místico, la habilidad final del arquero... Y otra habilidad final más, pero me... La del mago y hechicero creo que no tengo ninguna de las dos, ¿no? O tengo una pero la otra no. No estoy seguro. Tengo el guay, pero el guerrero. En verdad sí. El de arma a dos manos, ¿no? Lo puedo poner. Lo he comentado antes, que si queréis lo ponemos. Será un poco más duro, pero lo puedo poner. Creo que tengo equipo bastante guay. Bastante potente. Y si no, le puedo comprar alguna pieza para después. Si queréis lo ponemos, ¿eh? Si queréis que pongamos el guerrero, vengan esos likes arriba. Aquí quiero verlos. Quiero ver ahí un poquito de apoyo. Y cambiamos de clase ahí para que sea más chungo todavía. Que hoy hay poquitos likes, ¿eh? Muy poquitos. Tenemos no razón de visitar un campfire hasta ahora, me thinks. Déjame volver una vez que nos hemos creado cansados de nuestros trabajos. ¿Ves? ¿Me sale la marca? ¿Será un Arisen? ¿Vas? No entiendo, ¿por qué me sale una marca? Es un arisen, ¿no? Es un arisen, ¿no? Pensaba que habría algo más oculto en ello. Pero veo que no hay una mierda. Pero veo que no hay una mierda. Está quieta por eso. Voy a vender cosas. Pero, ¿no? Bueno, Matt. Vale. Ahí llevo esto conmigo. Tengo que dejarlo. No hay nada. ¿Tienes que hacer una compra? Espero verte de nuevo. No por... ¿Tienes que hacer una compra? Eso es lo mismo. Es mejor ser selectivo que deshidrativo. El arisen es siempre prudente en la aplicación. Se me ha ido a la olla. A ver, pues vamos a donde yo quería ir. Que es aquí. Un punto. Ah, bueno, para indicarte dónde está la profesión. Tiene sentido. Pero aún así, la ilusionista no te la marca, ¿eh? Si te has dado cuenta. Ah, no. Sí que te la marca, vale. Ah, pues aquí está el arquero. Ah, pues aquí está el arquero. Yendo por aquí se podría llegar. Ahí está el arquero. Literalmente. Tienes razón. Son las clases especializadas. Pero ¿estamos seguros aquí? Tienes toda la razón. Por si no las habías encontrado, te las marcan. Toda la puta razón, tío. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos con el guerrero para cambiar un poquito. Vamos con el guerrero para cambiar un poquito. ¿Cuántas clases quedan? Solo... Solo queda esa. Los guerreros se desenvuelven mejor en la vanguardia, abriéndose camino entre filas enemigas a base de poderosos mandobles con sus espadones. Los ataques son amplios y devastadores, pero sus movimientos son lentos, por lo que no pueden resistir el fragor de la batalla indefinidamente si no tienen ayuda de sus camaradas. Mantén pulsador X antes de liberar un ataque para cargarlo con fuerza y convertirlo en un potente mandoble que infligió un daño masivo. Los guerreros no deben temer los golpes del enemigo mientras cargan su fuerza y que aumentan su resistencia y será difícil hacerlo plaquear. Pulse RB para usar envite, lo que le falta en potencia lo compensa con rapidez. Además, también puede usarse como ataque sucesivo. Un buen guerrero debe usar envite sin miedo y aumentará su resistencia y será muy difícil hacerle flaquear. Cuando alcanalizas un ataque con Y se le convertirá en un poderoso ataque sucesivo. El objetivo pierde el equilibrio, si ha sido derribado... Hostia, ataque por sorpresa al objetivo... Vale, guay. Me fractura en el aire... Ah bueno, ya estaba equipado. Salta y asesta un tajo en el aire... Vale. Hace girar la aguja con fuerza para llevar enemigos en todas las direcciones... Esto está guay. Necesita para llamar la atención para que le peguen a él, vaya. Está mal. Pulse el daño de los objetivos directivos donde el ataque cargado... Vale. Aumenta la energía máxima. Aquí me da igual la tuteleta. Pulse la energía al aferrarte... Al aferrarte... Aumenta la fuerza... Tampoco me viene mal que... Hostia, aquí no hay... No me digas esto. No tengo... No tengo para el almacén. A lo mejor era aquí también. Ah, está pasando la puerta, creo. Ah, bueno, el Adalit es verdad también. Hay un trofeo de un tal Adalit. Supongo que si desbloqueas todas las vocaciones al máximo, desbloqueas el Adalit, ¿no? Imagino. Algo así. Ah, necesitas hacer algo. No, 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 no. He's shooting. No, 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 no. Esto suena demasiado bien, ¿no? ¿Qué pongo? ¿La mataogros o el trueno ciclópedeo? Que sea elemento eléctrico me conviene. O mejor, me conviene que sea neutral. Yo creo que me conviene, ¿no? Y el modelo exterminador tiene 231 y 193. Joder, es que esto es Jesucristo, en verdad. Pero es que es demasiado feo. Es que es demasiado feo, tío. Pero es muy bueno. Pero es demasiado feo. 178. No tengo ninguna armadura realmente buena para él. Esta armadura es muy antigua. A ver, tendré que mirar si le puedo comprar otro. Claro, a lo mejor no se puede imbuir. No se puede quitar el casco, ¿lo sabéis? ¿Se puede desactivar el que se vea el casco? ¿Se puede desactivar o no se puede perder? ¿Se puede perder? ¿Se puede perder? ¿Se puede perder? No se puede perder. ¿Se puede perder? ¿Tú está en su casa? Bueno, hola, siempre hay demanda de armas. Ya, bien, eh? Bueno, queda también, en verdad. En opciones debería. Infundado, rotación, interfaz... No, no creo que sea interfaz. Tal vez unido idioma... No, no, no hay. Lamentablemente no parece haber. Pues nada. Hasta que no encuentre otro. Vamos a explorar lo que nos queda, ¿no? Para encontrar la segunda esfinge. Es que no llevamos nada, nos queda mucho directo por delante. Hoy pueden ser perfectamente seis horitas, como hemos empezado una hora antes. ¿Cómo puedo hacer que mi arma brille? No pueden hacer que tu arma brille. ¿Es la forma de hacer un saludo? No. Un grupo de bandidos está aterrizando los caminos últimamente. Siempre tienen como objetivo nuestros carros de bueyes y la carga que llevan Se hacen llamar las serpientes de coral Y no son ladrones comunes, están bien organizados, son demasiado eficaces Y lo que es peor, no tienen escrúpulos Han estado matando y robando por igual Son una banda de demonios, todos ellos ¿Qué me dicen? ¿Ofresarías tu ayuda para atraparlos? Bueno, muchas gracias, sir Me alegra saber que alguien ofrece para ayudarnos Deberías empezar por buscarse unido Debes estar cerca del camino principal Después de todos, ese ha sido su principal objetivo hasta ahora Me pregunto si podrías descubrir algo Hablando con algunos supervivientes de los asaltos Creo que son los que me cargué, eh Yo creo que son los que me cargué, de hecho Eh, tú, ¿pero qué te crees que estás haciendo? Quítale las manos de encima, ¿no piensas que puedes tratar a los pobres como te dé la gana solo por quererte mejor? Cálmate, Hugo, estás equivocado Esta alma caritativa ha tenido la bondad de compartir conmigo algo de comida Y ahora, al igual que a ti, le debo mi salud y una barriga llena Eso es cierto, entonces un poco que te debo una disculpa En mi defensa, debo decir que nunca se peca demasiado cautela En estos lares hay sinvergüenzas y secuestradores de niños a cada esquina De que estamos, me llamo Hugo Soy una especie de ayudante a los pobres que viven por aquí No hay mucha gente dispuesta a ofrecer esa clase de caridad Me alegra ver que no soy el único, vaya que sí Así que puedes inundar mi boca chancla, siento lo de antes Si estás aquí para ayudar, no pondré ningún pero Esa parte no había hablado con nadie De esta zona de aquí no había hablado con nadie todavía Muchas gracias, señor No, no creo que ganes el goti, pero Que estará nominado, muy probablemente sí Bueno, aún queda mucho, mucho año, ¿no? No lo sé Estos bandidos de coral son los que me reventé el otro día Bueno, el otro día, ayer Los felinos Los felines Están se... O si, este camino Vamos a ver qué hay aquí No hay nada Te repito a Dragon Dogma Son muy diferentes, pero yo prefiero Dragon Dogma Pero, a ver, yo creo que en líneas generales Revir gusta más a la gente Pero no lo sé Pero ya te falta más para explorar, pero no tanto, ¿eh? No tanto Falta relativamente poco No, la maza no la he comprado La maza ya la tenía Por aquí abajo La maza ya la tenía, no la he comprado La conseguí, creo que en el lugar del dragón este super mega tocho We are well poised To supplement each other's strengths No, 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 no Es un juegazo Norman, tío. Es un puto juegazo. Voy a acabar con el lado. ¿iva el golpe? No va mal esto, eh. La verdad es que no va mal. Eso fue bien hecho. No hay nadie que estén, podríamos decirlo de otra cosa. No debemos permitirnos que nos deshidraten. Hacemos la prueba. ¡Aaah! ¡La fortaleza! ¡Ha! ¡Ah! ¡No! ¡Aaah! Vamos, mira. Una cuenta como cueva, vaya. Qué curioso esta zona. Qué curioso esta zona. Qué curioso esta zona. Me faltan skills con este personaje ahora. Tengo que ir matando para subirlas. Pero al menos aturde bastante, eh. Y si no, aquí está. Aquí hay una colada engancha para guardar nuestra luna. ¡Muy bien hecho! No puede ser, ¿no? No lleva a ningún lado. Ah, vale, sí. Estaba flipando yo. No puede ser. No lleva a ningún lado, sino... No, espérate, no. No lleva a ningún sitio. No puede ser. No, espérate. 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 ¿Estamos ya? Padre. Estaba solo acertado. ¿Esto qué es? Son negros. Ah, eso es lo mismo. No. No, espérate. Esto debe ser de uso. Fuera de Sigurd Pero que locura de escenarios, tío No puedo estar sorprendido todavía a estas alturas, después de tantas horas Pero... ¿Cómo? ¿Qué hay más? ¿Pero si esto es así? ¿Cómo? ¿Pero si este es el atípico lugar que lo encuentro yo porque si es un normal y ya está? ¡Una piedra de estas únicas! Me quedaban cuatro y ya solo me quedan tres, creo ¡Qué barbaridad! ¡Nube plomiza! ¡Ay, nos ha guardado! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! No es de lo que yo pensaba No es de lo que yo pensaba No es de los únicos Pues para subir la dificultad al juego, Jero, pues vuelve a empezar la partida Pero es que el dragón de la historia está pensado para hacerlo a level 20 o 20 y algo, ¿sabes? No es lo más difícil que hay ¡Buenos días, a todos! ¡Suscríbete! Bueno, entonces, se siente restante, ¿te lo confío? ¿Suscríbete como estamos? ¡Esta batalla debería estar en nuestra favor! ¡No nos debemos dejar dejar nuestra guerra! ¡E 52 o Hulipa!" ¡No le cuéntate a la única guerra y iré a la humanidad! Las luchas y las hulipas ¡Las mon grindas, ote y a las espáticas! ¡No! ¡Chuce, señor! ¡Chuce, señor! ¡Apassada a las piedras! Una excelente ejecución. Una vez más. Los materiales, ¿eh? No puedo negar. Tienen sus usos. Los materiales. Los materiales. Los materiales. Los materiales. Yo te guarde. ¿Cómo pegaré con esto? Oh, no, no... Many Legs of Eléctricos. El enemigo es el que está tratando de hacer. Voy a preguntarte algo. Hay una más corta para llevarlo a caer. ¡Suscríbete rápido y asegúrate de que nuestro agujero se caerá! La primera vez que veo una tormenta en el juego ¡Suscríbete en nosotros y no tendremos que hacer esto dos veces! ¡Suscríbete rápido y verdad y nuestro agujero va a caer! ¿Entendido? ¿Tiene mi protección? ¿Y sale el final verdadero? Pues saldrá el verdadero. Y si no, pues no. Bueno, final verdadero. Ese final, en concreto. ¡Paaah! A ver, es lento, pero seguro esto, eh. ¿Me ha dado una piedra de transportadora a un bicho de luz? ¿Por qué? ¡Que loco! ¡Ah, que hay otro bicho de estos! ¡Hala! ¡Pero que coñones es esto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Vaya ostio en la cabeza! ¡Gracias! ¡No te detalles! ¡Cuánto de vista está aquí! ¡Cuánto alto puedo escala! ¡Deja aallos! ¡Falce! ¡Surra! ¡Eso es un enemigo, perdonare! ¡No se que va a seguir con la espada! ¡Tres una fuertura rápida, y nuestro enemigo Cash will die! Tienes que admitir que se sienta un gran esfuerzo. ¡Vamos! ¡Para eso! ¡Ahora no la hiciste, nos ayudan a nosotras! ¿Congelan más ahora? No. Ah, es que la puta cabra tiene que tener resistencia eléctrica por cojones. Aquí, un enchantador de la luz para deshacer nuestras flores. ¡Suscríbete y asegúrate nuestros amigos! ¡No hay tiempo con deshacernos! ¡Una la ronda ronda! ¡Algo con la que no supongo! ¡Pero qué zona más loca esta, no? ¡No quiero que no! Y aquí un jaspe de un tesoro de los tochos, ¿pero qué cojones? ¡Oh! ¡Otro leek circulado todo! ¡Eso no está mal, eh! ¡Bueno a ti por ser tan observante! No sé ni dónde coño me he metido, tío. Un obro, un cíclope y una quimera en el mismo sitio, ¿eh? Solo falta el kirifo y yo qué sé. A la cesta. Voy a tomar una mirada dentro. Mira, otra las que ha de despertar. He mirado bien por aquí. No, no hay nada aquí. No, no hay nada aquí. Me... un minotauro. ¿Qué ha pasado? Me he puesto en la espalda. No, bueno, al menos es un minotauro normal. No es de los tochos. ¡Suscríbete! ¡No estoy en el enemigo! ¡Bien hecho! Parece que nos han armado a nuestros enemigos. ¿Puedo no usar la armada de nuestro enemigo? ¡Claro! Oh, voy a tomar eso. Podemos encontrarle un uso para ello. Voy a guardar por el brazo. Ahí, maestro. ¡Nakkers! No tenemos posibilidades de exploitar a los enemigos. No tenemos posibilidades de su enemigo. Deja que mi magia enviar tu arma con la fuerza de los enemigos. No tenemos posibilidades de su enemigo. No tenemos posibilidades de su enemigo. No tenemos posibilidades de su enemigo. Este es el momento de que hemos presionado, ¿no te dijiste, maestro? ¡Pero qué escenarios! ¡Pero qué! ¡Qué locura! ¡Oh cielos! ¡Tanto os gusto nuestro juego que seguís buscando mi atención y apenas! ¡Pues no nos demoremos más de nuestra última endecha y también quedé insatisfecha! ¿Con qué facilidad se desenreda la mente? Algunos dicen que es el dolor el que sirve de fuente. Otros a la oscuridad acusan de fuste ardiente. Yo, en cambio, pienso que una mente es quebrantada cuando el fruto de sus esfuerzos se abate en pedazos hacia la nada. ¿Sobrevivirías vos a semejante desesperanza? ¡Veámoslo! Aquí, tengo una ánfora destinada a ser Mauritz en Batal. ¡Pero qué! Entregadsela con apremio, vas a tener cuidado, es muy frágil. Un simple golpe podría procuraros de cerámica a trozos ajados. Y espero de corazón que todos vuestros sinsabores os devuelvan también merecidas loas y pitores. ¡Hasta la altura de las esquinas! ¿Para que esto es un saludo? ¡Increíble! ¡Lo has terminado y no has sentido! Pero no me atrevo... ¿Cómo? No sé. Dejas. No puedo. No me voy a llevarla sin romperla, no me diga, no me había dado cuenta. ¿Pero cómo voy a hacer esto? Es imposible. ¿Estamos locos? ¿Aquí? ¿Eso cómo se hace? No, no puedo transportarme. Tengo que cargarla. No, no puedo transportarme. Tengo que cargarla. Pero hay una barbaridad de enemigos. Es bueno estar reunidos. ¿A quién se la tengo que entregar, encima? Es que no sé ni a quién es. A ser Maurits en Battle. ¿Pero quién es el Maurits? ¿Aquí se les ha ido la puta olla, eh? ¿Aquí se les ha ido la puta castaña? Es una barbaridad de trayecto. No tiene sentido. Y encima, si se rompe, se guarda automático la partida. Lo pierdes todo. ¿Cómo la subo? Ah, que puedo saltar. Pero... Esto es una barbaridad, ¿no? ¿Qué hago, tíos? ¿No me puedo teleportar? ¿En serio? ¿No, no te puedo saltar. Si os ocurre, como... ¿Cómo cruzar? ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! ¡Escuchamos! ¡No veo que te reconozcan mi valor por razón! ¡Claro! Lo sacaré, esto puede ser de uso. Bueno, pues si la perdemos, la perdemos ¿Qué le vamos a hacer? Me parece una estupidez como un piano y más no pudiendo guardar Bueno, no se puede guardar partidas Me parece una estupidez como un piano y más no pudiendo guardar Me parece una tontería más gorda No sé ni si es recomendable bajar por aquí ni siquiera Dejame a mis magias garantizar un boom elemental ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Es aleatorio cuando te transportas en él Pero claro, si te transportas en él y vas a esperar Desaparecerá Lo que yo me pregunto Porque a lo mejor desaparece, ¿sabes? O sea, tienes que quedarte esperando Desaparecerá Si le doy a esperar Esto es generalmente usado como material Es lo que no sé, tío Diferentes combinaciones de materiales resultan en diferentes creaciones ¿Por qué no se enciende? Pues nada, por lo tanto tiene Si sueltas el ánfaro, el carro se rompe No creo, ¿no? Me parece una guarrada ¿Por qué no se enciende? 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo nos ha roto? Es que no sé cómo me resbalo, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No. Me he equivocado de botón. Me he puesto nervioso. Se ha guardado hace un momento. No se ha traído con esa nostalgia. Estoy yendo hacia el carro, ahora mismo, cirujano. Estoy yendo hacia el carro. Buah. Está entera. Vale, ya compro que puedo saltar. No lo sabía. Muy bien. Volvamos a tu lado. ¿Dónde puedo ir? Vale. Ahora sí me parece una misión de mierda. No. 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 Esta ladra parece esterilada. Entonces, ¿te buscas entrar en Batar? ¡Va! 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 ¡Var! ¡Ah! No, tengo que hacer que se dé la vuelta, ¿verdad? Si le doy a saltar a descansar... ¿Desaparece? Se está reparando. Si desaparece. Buah, menudo coñazo esto, chaval. ¿Qué pasa? Se está bien. No, no, no. A lo mejor será más seguro, porque a la que venga el grifo se destruye. ¿Qué tal estar a la clase? No está mal, pero me faltan habilidades. Intenta seguirme el ritmo, dice el hijo de puta. No, no, no es una misión para otra ciudad más manda avacal o como se, pero no sé ni cómo se pronuncia eso. No sé ni cómo se pronuncia. Se va a tardar horrores. ¿Se ha parado? No lo escucho. Ah no, queda muy lento. El protagonista puede ser mujer, sí, claro. Si tu pata crea en la caja, simplemente... Siempre. La fija dice que tiene que llevarla, pero no que la lleve yo. Sino que tiene que llegar sin romperse. Si voy yo montado sí que es imposible, porque hay demasiados enemigos. Hay una barbaridad. Mira que está en la carreta, sí, sí que está en la carreta. Vale. Hostia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Parece que han sorteado nuestro puesto fronterizo para dirigirse hacia Battle. Ojalá pusieran el mismo esfuerzo en realizar trabajos honestos como el resto de nosotros. Si alguien no les pone freno, todos seremos perdidos. ¿Dónde estaremos? Una ciudad no puede sobrevivir sin un suministro constante de bienes. Cada vez lleno menos carros. Tienen que hay que dar las gracias por salvar la vida, pero estar vivo a duras penas no es lo mismo que vivir, ¿eh? El incidente ha ocurrido al sur de aquí. Ha sido esa serpiente de coral de nuevo, estoy seguro. Vale. Es que si pudiera guardar aparte, tío, pero me pone nervioso esto, ¿eh? Y es que va demasiado lento, macho. Ay, por favor. Escompañar. Antes de estirar porque quedaría un salvo y menos de la guerra hacia allá. Quiero revisar con car答as por el que hay. ¡Claro que tienes que entrar en el continente desértico! Sí, incluso a mi maravilloso. La historia estaba de la guerra, ¿eh? No estaba muy feliz y me quedé un gran error. De ahí me quedé en casa. O te cuelas. ¿Tienes planear un rollo y morir, entonces? ¡Oye, por aquí! Mestre, mi corazón no es más grande que cuando estoy de tu lado. Si está poco abajo, no se va a caer en el jarrón. El problema será cuando haga cosas raras el camino. ¿Ves? El jarrón está aquí ahora. Aunque bueno, aún así se va moviendo. Hace cosas muy raras. Pero el problema es que hay demasiados enemigos. Se han columpiado con esa misión. Menudo coñazo. Es una puta mierda como un piano. Como se te rompa, pues... Pues nada, pues se está roto. Y hay un puto grifo por ahí. Míralo. Y a la carreta le da igual, ¿eh? Si guardo partida y cargo, la carreta sigue aquí o desaparece. ¿Lo sabéis? Puedo romperlo. ¡Hola! ¿Está aquí? Tengo que entrar por ahí. Es que no se quiere poner de pie. No se quiere poner de pie ahora. No se quiere poner de pie. No se quiere poner de pie. No se quiere poner de pie. Tu magia ha perdido, y debe ser recastada. No hay nada que me haya tocado. Ya verás como ahora no está el jarrón. No hay nada que me haya pegado. Estaba apartado y de repente se rompe. El hielo no lo ha dado. Estaba lejos. Estaba lejos. ¿Pero qué? Si es que se ha volcado el jarrón y no lo podía dejar quieto en ninguna parte porque se iba rodando, ¿verdad? ¿Te confío en ti mismo como confío en ti? No! A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a f... We have no means of exploiting our enemies' weakness. I shan't allow any further harm to come to you. Just like my magico implement you your weapon'll be Ganze producto of the elements. Existe. ¡Pero que eso no quita vida! No tiene sentido que se rompa por algo que no hace nada. Si lo dejó así se romperá el jarrón. Y este es el resultado. El trabajo de Bolivia puede ayudar. Todos tenemos que proceder con cautela. Pero es que no puedo desvolcarlo. Es un poco el problema. O sea, no puedo ponerlo recto. ¡Pero que tú estás! No hay sentido en dejar al enemigo ganar la mano. El gran griffin se va a llegar al mundo, señor presidente. ¡Me cago en la puta! ¡No vas a vivir para regrinar esto! 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 ¡No nos permitimos que nos devolvamos a ser complacientes! ¡Mira cada prueba como viene! ¡Ah, mierda! ¡Clipollas! ¡Se va a joder el jarrón, cabrón! ¡Está tomado por el culo, tío! ¡Si no llevamos nada! ¡Ay, Dios! ¡Qué desesperante! ¡Pero he tenido una pensión! ¿Has siempre seguido tu viaje actual durante el curso de tu viaje con el Arisen? Bueno, hubo una vez en que serví a nuestro maestro como mage. No puedo creerlo de lo largo que he llegado desde entonces. ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Eso es Tainz! Lo he visto desaparecer durante un momento y me ha acojonado, eh! ¡No juegues con mis sentimientos, amigo! Bueno, entiendes, ¿no? Cuando te tiran al vacío... Bueno, entiendes, ¿no? Cuando te tiran al vacío... Lo peor es que soy muy lento ahora, tío. ¡Esta clase es muy lenta! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Tremendoso trabajo! ¡Esta clase es más! ¡Ahí sigue el jarrón! ¡Uy! ¡Tiré a alguien por un precipicio! No será la primera vez ni la última. Oye, dame la cañompadión en tu boca, ¡ahí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Es un terrorista! ¡Suscríbete al canal! ¿Es una cosa que supieras que eso fuera gracia? ¡Esto es mi magia! ¡Esto no es un acertijo! ¡Esto es una basura, loco! ¡Esto es mierda infecta! ¡No, no es obligatoria, pero para hacer todos los secretos, sí, claro! Recuerdo pasar por eso en mis viajes beyond the rift. ¿Puedo guiarnos a eso? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Alejados! 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 ¿Eres imbécil o qué? ¡Muy bien! ¡Es posible destruirlo! ¡Se ha caído del camino y no lo había visto y se ha guardado en un momento en el que se había caído del camino y habían venido bichos! ¡Madre mía, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Dame un momento para pensar por ti! ¡Dame un momento para pensar! ¿Eres imbécil o qué? ¡Eres imbécil o qué?! ¡Oye! ¿Estás aquí? ¿Puedo dejar mi caja? ¡Tengo que ser silencio por la noche! ¡Tengo que pasar! ¡Hay mucho que hacer! ¡Muy bien! 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 ¡No llevamos nada! ¡Tiene que ir por aquí! ¡Por aquí! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya! ¡Oye! ¡Ya te molestes! ¡No me zaj synthé! ¡C worth spreading audio, después de eso! ¡Qué parecía que le pones a hacer conra en seguridad! ¿Que me la lías, hijo de puta? ¿Estás tratando de p***arme? ¿Pero qué coño hace el pavo? ¿Pero qué coño hace el pavo? Entonces, Batal también tiene un número de estas estatuas. Quizás estas estatuas fueron erectas, los viajeros no podrían perder su camino. ¿Por qué? ¿Por que mi vida no ha sido de una ruta? ¿Por qué? No, 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 no. No hay sentido dejar al enemigo de la guerra. el griffin recibe el cúmulo, como decían que está como curando aquí no me fío, por eso me quedo así, ¿sabes? no puedo guardar tienes mi protección te estás flipando tengo una petición, ¿qué tal si me escoltas tus huevos? eso fue una difícil lo que falta de destruirnos, solo aumenta nuestro esfuerzo en estos adversarios un punto de guardado el problema es que, como te hace puntos de guardado no se pueden desactivar los puntos de guardado automático no no se puede ojalá se pudiera quitar el guardado automático ¿dónde está el veneno? espero que Ice sea de ningún uso contra él ¿que tienen plana de Farola también llorarse? ¡¿sabes?! ¡se desequilibre para mí! ¡esto es todo! ¡este activities! ¡se despejo! ¡está bien! ¡es un paso! ¡está bien! ¡está bien! Hay veces que simplemente se rompe. ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que el ritual fue cristal. ¿Por qué no se por el lugar de esa palabra? ¿Por qué no se hace un lugar que no se por el lugar de la verdad? Un poco tarde ya. Pero la idea, la verdad, es que no era mala, ¿eh? La idea no era nada mala. Esta mision es una puta, pero como se me mete en la cabeza hacerlo todo y es importante para el secreto de la Esfinge, pues... Bueno, es importante, es vital. Si no lo haces, no puedes completar la Esfinge, ¿sabes? Pero si hubiese sido más fácil traerlo. Ya no. Ya, lógicamente, no. Son bandidos, creo. Como cierto, siempre has buscado tu viaje actual durante el curso de tu género. Pero él debería haber aconsejido. Bueno, fue una vez cuando serví como un maestro a nuestro como mago. No puedo creerle de cuánto vengo. Llevarle a él a cuestas es una fumada, ¿eh? Pero es verdad. Se puede ayudar a otros, ¿no? ¿No son bandidos? No puedo guardar. ¡Escolta! No hay nada que hacer. ¡Ben y los Harpies! ¡Escolta su veneno! ¡Escolta siempre! ¡Escolta! ¡Esperate que ha desaparecido! Acabo de ver caer del cielo... ...el jarrón. No sé si lo habéis visto, que encima se buguea con las misiones estas. Me cago en la puta. ¡Escolta siempre! ¡Escolta! 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 No voy a seguir lo que ven por el culo, ¿sabes? ¿De dónde está el conductor? No me toquen los huevos, conductor, ¿eh? Si teníamos un destino en mente, un Oxguard nos llevará con poco esfuerzo. Ellos son alias capables en viajes de cerca y de cerca. Sobretamente que no me dejéis la mierda. No se puede romper con el pão automático, ya sea. ¡Escolta! Debería ser muy tranquilo para el pão! ¡Escolta! ¡Pero se guarda automático! ¡Se lo hago! No me la quiero jugar. No, eso no se puede... Vale, vale, vale. Y luego pensar en esto, ¡muy somos diferentes lugares! ¿No estamos? Estas flipando que me voy a comer el aquí. No se puede. Perdona por el uso porifera que es esta misión. ¡Escopla! ¿Eso voy a ir a trabajar? ¿En serio? Si no tengo mi palabra, puede suceder. Ojalá me tira el acelerón, tío. Voy a volver a guardar aquí. Te está saliendo pelo del estrés, ¿no? Qué locura, ¿eh? Es que el grifo parece que se reinicia la posición cuando cargas partidas, ¿ves? Por suerte no guarda... Bueno, ningún enemigo parece que guarda posición exactamente. Mierda. 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 Prisa. Mierda. ¡Que no me fío! Ves, ya está cargando hacia adelante el hijo de puta, ¿sabes? ¿Esto tío? Mierda. Tienes un sueño decente... Maldito terrorista. ¿Recuerdas de algún juego que tuvieron una misión tan jodida como ésta? No, es que eso es una cabronada. Una parte que he reunido consistía solo de especialistas. Cada uno de sus propios. Espero que no iban en un juego o no se encuentran. No tienen nada. No se encuentran losamientos. Tienen que encontrar y no llenar. La escala No entran ganas. ¡Vamos! ¡Suscríbete a mis paisajes! Si eres un hombre, no te encontrarás. ¡Así es! ¡Ahí lo que findingas aquí! ¡Así es! ¿Se sigue siendo una misión? ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, esos likes arriba por hacer locuras como ésta! ¿Suscríbete a tu canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Qué haces? ¡Pueden hacer que me despegue! He trabajado mucho después... Creo que he hecho esto. Hay ingredientes únicos que se sienten aquí, lo aseguro. No hay malo en tomar un poco. De... De los golems... Sí, pero hay demasiadas cosas en el camino. Que mi magia imbue tu arma con la fúria de los elementos. Tengo un maldito por combinar materiales... ...y para producir... ¡Bien hecho! El peor es una aflicción terrible. ¡Para que no se vea! ¡Para que no se vea! ¡Para que no se vea! ¡No quiero pensarlo! ¡Mi espada se golpea bien! ¡Eso es lo que me pide! ¡Para que no se vea! ¡Para que no se vea! ¡Para que no se vea! Personalmente no se vea su enemigo. ¡Para que no se vea! ¡Para que no se vea nuestro enemigo! ¡Para que no se vea nuestro enemigo! ¡De acuerdo! y te curaré con mis magias. Espera justo ahí. Bueno, suelto un momento. Si tú y yo no tienes la cámara, no, no, no. No, no, no. Menos mal que llevo buenas sinergias con mis compañeros. Pero qué barbaridad el camino que queda todavía, tío. Esperemos que merezca la pena. Ya. ¡Ah! 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 ¿Estamos ignorando al enemigo hoy? ¡Ah! 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 Me sale de ninguna parte, tío. Me salen de la espalda que está todo limpio, ¿sabes? Está todo limpio y me salen de la espalda. Yo es que no entiendo nada. Voy a ir un momento al baño, eh. Vengo ahora. Tardo un segundo. Mucho bonito, eh. Te mires que soy una persona. Tira la espalda que estás por giro. Te dalla espalda que desp champs. Te, y o Gracias por ver el video 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 Entonces ahora pues Tenemos que hacer esta ruta Porque ya la tenemos muy avanzada Hay combate El problema es que se ha hecho de noche Y no vemos nada Entonces nos pueden atacar desde cualquier lado Es el principal problema ¿Vale? 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 Estas fiendas se resurgirán por lo tanto que sus espaldas restan intactas Pero no te preocupes ¡Vale! 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 ¡No hemos sido tan maldita! ¡Vale! ¡No me has sido tan maldita! que ocurre a veces habéis visto que estaba a 200.000 kilómetros y de repente se ha roto yo creo que puedes dejarla del suelo es que el problema está en que no paran de moverse y se rompe sola tú imagínate que me cargo a los enemigos y se guarda automático, yo no he visto que se ha roto si el problema es que se rompe sola si me cargo a los enemigos se guarda por acabar el combate y tengo la vasija rota y yo no lo sé se acabó la misión se acabó o sea, no se puede hacer nada ese es el problema ¿te plan de rollo y morir, entonces? al menos que moriré en mi vida y por supuesto que me ha roto por supuesto que me ha roto a mí para hacer esto ¿no es siempre la forma de pensar? no puedo decir que estoy desesperada si es que el problema es ese, tío claro, ahora es de noche y no veo por dónde van dónde están los enemigos y es una putada porque sí que hay enemigos pero no sé dónde y el problema es ese, eh la habéis visto, estaba a tomar por culo, tío y coja hace pum y se rompe y se rompe y en verdad, bueno, pues ha roto pues qué le voy a hacer es una locura a esta misión ¡prepárate a ti! ¡prepárate a ti! ¡hasta la próxima! Cuéntame. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Esto fue un poco difícil! ¡Escérrimos demasiado en nuestro objetivo! A la dolorosa, esa fortuna, no nos favorea. Pero es que no tengo nada de control ahora mismo, tío. Y queda bastante trayecto solo por eso, porque tengo que ir cargando partida y tal. Porque no hay manera. Y ahí vi enemigos otra vez. Pero no los veo. Entonces no he podido guardar partida con la antelación. ¿Ves? No se puede guardar. Hay enemigos cerca, fechando. Detrás. Voy a agarrar esto. Puede ser de uso. Otro enemigo ha venido a asistir. Deberíamos terminar la primera vez más. Uno de nosotros ha sido derrotado. La habéis visto, ¿no? Se ha roto solo. Es que, por favor. Por favor. Me voy a volver loco con esta misión en directo. No sé por qué me pongo con ella. Por eso no la puedo dejar en el suelo, porque se rompe. En fin dejo. No, por eso no la puedo. Nada más. ¿Dónde estoy? Es que estoy bien. Cablemos los ingresos de materiales, realmente. ¡Eso es verdadero que es un trabajo malo! ¡Pero tienes que ir a la gente, ¿eh? Un cartón de oxígeno podría hacer que nuestra jornada sea más fácil. Y caminar por todo el mundo es absolutamente difícil. Es que ese es el problema. ¿Qué es eso? Es que no sé ni qué es. Vale, había un jefe de algo porque ha dado 800. No puedo guardar aún. Tengo miedo de que se me rompa el jarrón porque así de repente. ¿Qué tal, Javier? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aquí hay más enemigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quiero llorar. ¿No muertos encima? ¿Sabes? Fantástico. Lo que me faltaba. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántos enemigos se han muerto aquí? ¿Estás cerca de los que no han hecho barrer el fuego? ¿No le dan? ¡Eso, ¡está bien! ¡Eso, está en la guerra! ¡Está en la guerra! ¡Vamos a ver cuántos enemigos se han muerto ya! ¡Aquí está, ¡es bien! ¡¿Lo puedo hacer?! ¿Y no me deja otra vez? ¡No, tío, por favor! ¿A qué se ha muerto el conductor? Si, esa tranquilidad pudiera durar. ¿Cierto estás? ¡No, el conductor está aquí! No veo a los enemigos. Es que no sé dónde están. No puede faltar mucho. Falta... Es que no me he movido apenas. El problema es que no me he movido. Llevo un rato atascado. Se ha muerto el conductor. Voy a terminar esto, aquí y ahora. Está bien envenenado el conductor y se ha muerto. Voy a tener que revivirlo. ¡Se sienta! ¡Te has hecho una cosa más difícil! Pues espérate. O cargar partida... Porque se ha guardado antes... Y hasta luego no... Ya está. Y a lo mejor así... ¿Y a lo mejor así? Y a lo mejor así... Y a lo mejor así... Voy a llevar la vía que se rompe con solo mirarlo. Y está plagado de enemigos... En plan locura. ¡Suscríbete! Vuelve a estar vivo ¿Por qué no avanza? Ya hubo respuestas ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza? ¿Pero avanza? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. ¿Pero avanza? ¿Por qué no avanza? ¿Cuál es tu ventaja? ¡Eso tiene que salarmar! ¿Por qué no avanza? ¡Eso es suficiente para pasar! Subidos en las rocas. O sea, se ha caído de la roca cuando se ha caído la última vez. ¡Eso es lo que tienes! ¿O lo peces de la guerra? ¡No puedo creerlo! ¡No puedo pensar bien! ¡Pero lo peor! ¡No está en la guerra! ¡Pero 6-11! ¡Pero 6-11! ¡Pero 7-11! ¡No puedo creerlo! ¡Pero 7-11! ¡Pero 6-11! Estas en necesidad de curar, permítame, espere un momento Meclaras tan envenenados que pierden vida por tiempo Tengo que ser silencio como la noche La poesía es una aflicción terrible Putos no muertos, de verdad te lo digo, eh Que son los que me han envenenado también Que es el puto problema Ahora explota Porque eso no se puede matar, eso se explota Están un poco mal hechos, porque por más que le pegues Explota siempre Ha explotado a 177 kilómetros de donde yo estoy, tío Me está desesperando esta misión, eh Es la peor misión que he jugado en mi puta vida, tío Es la puta peor misión que he jugado en mi puta vida Mira que el juego es bueno, eh Pero qué mal hecho que está, si es que se rompe solo No había nada cerca Y si vas corriendo desde aquí, pero si las cosas Si no veo por dónde voy No sé dónde Si tuviera visión Lo intentaría Pero si el problema está en que no veo dónde estoy El problema es que es de noche Y no veo nada No veo nada Es que no se ve nada Es que es un problema gigantesco, tío No se ve nada No, no sé por dónde tengo que ir Hay tantos enemigos que no puedo llegar corriendo Sí, es imposible ¿Por qué nadie lo sabía de nada? Porque esto aún lo ha hecho a poquísima gente No hay guías Entonces he dicho, bueno, ¿por qué voy por aquí? Y he dicho, no, esto lo tengo que ir con el carro Porque si no es imposible Oxcarts hacen para un viaje relativamente seguro No se puede esperar que sea de día, ¿no? Porque el carro se va moviendo Ah, ¿québase ¿Esto no es supposed a existir? Estén firmes. No estás solo. Los enemigos de este calibre no son nada más valientes. No, 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 no. No, no! ¿Este es el carro que se está inocuado? Soy desgraciada. Lo que se saca de destruir solo aumenta nuestras chances contra los adversarios futuros. No. Se ha roto el carro. Se ha roto el carro, tío. Y se ha guardado. Creo. Vamos a probar. Es que no se ve nada. Es que ese es el problema. Me voy a tirar una hora para fallar la misión. Llevamos una hora de misión para fallarla cuando falta poco. No me lo puedo creer. Quiero llorar muy fuerte. No hay carro. No hay carro. Lo peor es que no puedo llevar luz. Ah, sí que puedo. No hay carro. No hay carro, tío. No hay carro. 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 El problema son los lobos. A ver si se reinician los lobos. Los lobos son demasiado rápidos y tocan cojones. El problema es que se supone que yo no estaba en su casa. El problema es que no está en su casa. El problema es que se puede morir. El problema es que no está en su casa. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Espera justo ahí. La madre que me paré. ¡No! No, mi puta vida. No. ¿Estásando bien? No, 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 necesito. ¡No! 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 No voy a acabar con la mejora de correr del duelista mágico. ¡Para que se canse menos al correr! Y voy con la mejora de aguante del arquero. No, 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 no... No, no, no. No, no, no. Pero no. No, no. Yo solo he pensado. El antiguo que apareció en el reino de la antigua era un plan. No, no. No es un combate. Aunque no son de la antigua, parece que aún se mantienen poderes especiales. Esto se ve como si nos llevará a un lugar donde se ve. Como usarlo es a nuestra disposición. No lo puedo guardar porque... Ah, ahora sí que puedo. Buah, he gastado cosas que no debería haber gastado, eh. Pero por mis huevos que salía y ha salido. Que ahora está, pero porque estaba ya relativamente cerca. Bueno, espérate que hay arpías, eh. A lo mejor no me sale. Que no puedo bajar, tío. ¡Eso es todo! ¡Hace suficiente! Espérate, puedo cargar partida. Acabo de guardar, acabo de guardar. Así ya no están los vistos aquí. Salgo y entro, salgo y entro. No me arriesgo. No me arriesgo. No me arriesgo. Venga, esos likes, por favor. ¡Vamos! Que lo hemos conseguido, creo. Creo que lo hemos conseguido. Ahora avanzaremos en la historia, eh. Que en verdad quería avanzar un poco en la historia. O sea, no vamos a hacer todas las miseles del efigio en el tirón. Pero, buf. Lo siento, borracha, tío. Lo siento, borracha, tío. Lo siento mucho, borracha. Lo siento mucho, borracha. Lo siento mucho, borracha. Como se llama el tío, me lo marca, me lo marca la misión. Me lo marca la misión. ¡Ahhh! ¡Espirato! ¡¿Por qué?! ¡Espirato! ¡Espirato! ¿Has conocido? No hubieras que venga. ¡No puedo dar la vida! ¿Esto es tu alegría? ¡No puedo! ¡No puedo dar la vida! ¡Gracias, Celso! Espero que me acerque muy bien. El labo de la magia que no se le ocurre parece que se ha construido hace poco recuerdo. Oh, pues parecís un individuo oculto. Seguro que os interesa la poderosa esfinge representada en esa pared. Es una bestia de temible intelecto, y hablé contigo, pero bueno. Cuales enigmas han confundido a algunos de los más grandes sabios de la historia. De hecho, se dice que responder a sus preguntas no es más que una parte del rompecabezas. Si llega el día en el que quisiera desafiar al esfinge por vuestra cuenta y riesgo, ¿Harías bien usarte la sabiduría de este mural? ¿No es eso? ¡Santo cielo! Esperad un momento, ser, por favor. Esa ánfora que sostenéis, ¿la habéis traído desde lejos, me equivoco? A menos puedo creerlo. Después de todo, no era una mera leyenda. Veréis, hace siglos a mi familia se le encomendó un deber, el de esperar a un viajero que portara una ánfora como la cara vos sostenéis. Durante generaciones la tarea de mantener nuestra vigilia ha pasado de padres a hijos. Nunca pensé que tendría el honor de presenciar su fin. Os agradezco vuestra parte en esto, ser. El ánfora estará a salvo bajo mi custodia. Podéis contar con ello. Ya está, ¿no? Me puedo teleportar. O sea, ¿puedo teleportarme ya a la efigia, verdad? ¿Lo sabéis? ¿Me puedo teleportar? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, no lo sé, ¿eh? ¿Cómo lo veis? ¿Me teleporto? ¿No me teleporto? No lo tengo claro, ¿eh? ¿Sí? Bueno, aquí dentro no sé si podré. Un poco más apartado, seguro que sí. No, no puedo. Necesito más espacio. O sea, es lo que puedo ayudar a miTell-me con un poco aburrido en la recuerda. Te murió uno o más peones. Todos, de hecho. Sí, voy a reivirlo. Plata de barran. Espero que estas tiendas tengan un mediano. Bien los deidos. ¿No se buscan un golpe con un pelo o a mi kai? ¿No se buscan pero no se buscan? ¿Qué barbaridad, tío? Qué desesperación. Qué locura. ¿Qué tal lo ha hecho? No. 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 Una rumoria complicada. No. No. Lo que es, es que creo que debería compartirlo. ¿Walking Simulator? ¿De la Argueta? Bien, bien. Bien. Muy bien. Bien, bien. Habéis entregado la ánfora intacta. Jamás pensé que tamaño se utiliza se contar entre vuestras jactas. Aunque esperaba saborear vuestra consternación, llegado es mi turno para la decepción. Os habéis ganado un nuevo Lauro, como no. ¡Uno! ¡Vinculo eterno! Cuando se ofrece como regalo ahonda el vínculo entre quien lo da y quien lo recibe. Ah, para casarte directamente. Ah, esto lo puedo abrir. No está sellado, ¿no? Cien mil monedas. En este mundo desde los albores, la vida rebosa altanera. Y ya sea mudos o con voz en cola, no importa lo que se enarbole, a todos nos acerque a la misma frontera. Bien. Como guijarros de playa que no merecen vitores o monumentos, no somos más que un triste montón, aunque siempre andemos enredados en ensalzar una diferente pasión. ¿Qué más podría decir? ¿Crees que somos tan distintos como los colores? Si realmente os mueve este sol, no encontraréis aflicción a mi ruego con honores. Busco a este hombre con ansía. No es una gesta menor. Venga, demostradme vuestra valía. Que alegre mi corazón. O bien de la indiferencia sabréis la agonía. ¿Es ese donde está? Está en el pueblo. the war on the rey. Vamos a hacerla. A ver, si son fáciles, los hacemos ahora, ¿quién-? Tu muchacho está abierto. . . . Porque si no, el viaje es largo. Ojo que hay muy parecidos. ¿Sí? A ver, voy a poner el propio directo para recordarlo. ¡Suscríbete al canal! Aquí, un enchantment de colegio para liberar a nuestros enemigos. Aquí no me voy a parar con todos. Se dice la seguridad del guerra cuando pueda. Sí, eso también. Tener más de estos en la mano debería servirnos bien en la batalla. Déjame cuidarnos cuando y cómo los ponemos a usar. Puto juego, me veo no terminándolo mañana, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues siga quedando mucha locura de este estilo. Madre mía. Pero la misión es una mierda, como un piano, tío. ¿Cómo se les ha ido la olla, tío? El arquero místico no lo he encontrado todavía. Sí, por eso te digo que a lo mejor mañana no terminamos todavía. El arquero místico es la que quería usar. Pero todavía no lo tengo. Llevo queriendo usar arquero místico desde que empecé el juego. Pero, como no ruseo, pues no lo encontro. Porque sé que está en la zona final. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres entrar en la mansión de Myrdin? Buena suerte con eso. Primero te hará un barrido con su mirada de los pies a la cabeza y entonces te preguntará ¿Esas son pintas de visitar a alguien? ¡Bam! Portazo en las narices. Es un petulante. No debería esperar modales nobles de la gente común. Bueno, ese hombre lo hizo. Entonces, vas a seguir. Quizás esta pared está aquí, amigos. ¡Oh, excelente tiempo! Tiene el mismo peinado, pero creo que es más rojizo. ¿Por qué conozco esos tres? Tiene la pelea de la pelea. Aprende la pelea. Es un punto de referencia que la pelea de la pelea ha caído en la pelea. Pero necesariamente el sistema de jugador tiene que llevar de nuevo. Es muy mal, es muy mal. Madre mía, pero con todos lpc es ahí. Madre mía, pero con todos lpc es así. Madre mía, pero con todos lpc es más rojizo. Madre mía, pero con todos lpc es más rojizo. Madre mía, pero con todos lpc es más rojizo. Madre mía, pero con todos lpc es más rojizo. Madre mía, pero con todos lpc es más rojizo. ¿De dónde estábamos hablando? No sé dónde está el hermano que habéis dicho. No veo ningún hermano. No sé si es por el tipo de iluminación que tenía el pelo más rojo o no, pero es que parece la misma persona. Y no veo ningún otro. No veo nada. No estoy aquí para hablar. Estoy en cargo. No veo nada. 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 Pueden tener sueños que se revelan en el mundo. No hay nadie por dete, te lo has inventado. No hay. Porque cuando alguien no sabe el nombre, está por orden alfabético. Es este seguro. Es que tiene esta misma forma el pelo, según estoy viendo en mi propio vídeo. Es que tiene la misma forma. ¿Es este hombre el que yo buscaba? Yo creo que sí. ¿De verdad? ¿Os causa satisfacción vuestra respuesta? ¡Qué hijo de puta! Entonces, sopesaré vuestro mérito. Y es la misma. Vivar a un simple ser humano de entre todo un eshambre sin rostro no es el menor desafío que le encontrar un grano de arena en particular en la costa de Old Tabatal. Y para mi sorpresa el cribado habéis realizado. Otros premios habéis ganado. Me habéis metido miedo. Qué cabrones. Estaba seguro que era este y vosotros. No, no es ese. Pero ¿cómo no va a ser ese? No puede ser de otra forma. Me habéis metido miedo. Yo pensando... Voy a tener que tirar para atrás. Sueño caprichoso. Sueño caprichoso. ¿Esto qué es? Ah, el butafumeiro definitivo. Una mierda. Las preguntas hermanas más preguntas. Yo ahora tengo una para vos. ¿Cuántos enigmas habéis resuelto sin contras y a la prom? La memoria me falla. Recordadmelo, pues. Pues seguro que dais la talla. Estas estatuas serán nuestro abaco. Por cada pregunta que acertéis, traed una ante mí. Hecho siete, ¿no? Aunque había un cofre que estaba abierto. Es para despistar. ¿Lo sabéis? Hecho siete, ¿verdad? Hecho siete. Hecho siete. Simplemente había una que no... Había una que no. ¿Sabes? Es que había un cofre que ya estaba abierto, ¿eh? No sé por qué. ¿Eso es normal? Encontrar la nueva localización cuenta como una. Pero entonces serían ocho. Seguro. Seguro. A ver, tendría sentido porque he abierto ocho cofres. Claro, encontrarla es uno en sí mismo. Entonces te hace pensar que has hecho siete, pero no has hecho siete. Entonces te hace pensar que has hecho siete. Este pero se ha doblado, tío. No contará igual, ¿no? Supongo, espero que sí. Me cago en la hostia. Es que no se puede guardar realmente, es que ese es el problema. No sé si me contará esto, ¿eh? Son ocho seguro. Yo creo que son siete. ¿Creéis que cuenta de verdad? ¿Creéis que de verdad cuenta? Es que no lo tengo tan claro, ¿eh? Me parece un poco como Alberto. ¿Qué acertijos he hecho? He hecho siete. Pero me dicen que... Ay, no me dejan mirar. Pero me dicen... Ah, claro, no me dejan mirar para que no haga trampas. O sea, yo he hecho siete acertijos, pero no sé si el hecho de encontrar la cuenta como un octavo. No se puede guardar. No se puede guardar. No puedo ni mirar las misiones. La reunión cuenta. Es que entonces son ocho. Pero entonces... No sé. Ya verás como no sean ocho. No deja guardar, ¿eh? ¡Mierda! Oye, tío, esto es una basura. Pero si... Si es que se mueve como quiere. Es que me cago en mi puta vida, tío. Qué asco. Se ha movido solo, ¿sabes? Y los ha empujado a todos. Es que... Va. Ok. No sé. 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 Seré su identidad, es que no sé. No sé. Pero no sé. Atenecuarnos todas las preguntas aptas. Puedes escuchar mis ríg Pepper. En este momento cuando os harásindingo. Como sur dealing del tiempo. Por favor, sólo. ¿Había? Si no, no hay espacio. No es que no hay espacio. Es una fumada. No hay espacio. No hay espacio. Se ha quitado el suelo directamente, pero que me estás contando? Por favor, que sean 8. Esto es tu respuesta? Estoy seguro de que lo logro. ¡Ay! ¡Eso es bastante un número! El número es de nuestro juego a su expensa. Por supuesto, vuestra erudición no quedará sin recompensa. Es bueno estar reunidos. Aunque nuestra sea una batalla de maña, pero solo la fuerza parece capaz de colmar vuestra hachaña. ¡Vamos, probad vuestro brazo! Solo que él, y no yo, será juez y parte de vuestro triunfo o fracaso. No obstante, difícilmente me divertiré con un simple duelo. Portad este anillo o la batalla a la batalla y así podré medir vuestra fuerza a su alzada. Hostia, no llevo la clase buena, ¿eh? Debilita al máximo todos los ataques del portador. Vaya, que lo tengo que tirar, ¿no? Vaya, que lo tengo que tirar, ¿no? No, no, no... ¿Y cómo lo tiro, tío? ¡Ah! 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 Un gran espectáculo. Parece que vuestra mente es tan fuerte como vuestro brazo. Os habéis ganado vuestra recompensa con crece. Podéis reclamar otro cofre. Bien, lo merece. ¡Aquí! Anillo de ambición. Aumente ligeramente la experiencia obtenida al derrotar enemigos. ¡Hostias! Está bastante bien. Pero claro, es que... Lo del peso es una locura también. Pero bueno, puedo llevar uno al menos. Y ahora que tengo que luchar contra ella. Y con esto, nuestro juego ha llegado a su fin. Por muy divertido que haya sido. Ahora me despido de vos para esperar a la próxima alma que quiera poner a prueba a su ingenio contra el mío. ¡Suscríbete a saber lo que ha hecho con esto! Pues no, no puedo usar la flecha. No, no tengo la clase de arquero. No tengo la arquero. Creo que se ha guardado, ¿verdad? Creo que se ha guardado. Voy a ver, si no, no lo puedo matar. Mátele algo la flecha, no la tengo. No, no tengo la arquero. O sea, me parece una guarrada que después de todo no pueda completarlo. Y se va para siempre, literalmente. Sí, así me parece una guarrada. Porque si no eres arquero no puedes completar la misión. No te puedes lanzar encima y agarrarla. No, no. No te puedes lanzar encima y agarrarla. No, no, ya no se puede. La misión en sí son los enigmas. No porque no manda el trofeo. No porque no manda el trofeo. Me parece una guarrada bastante gorda que solo el arquero pueda cargárselo. Y que se vaya y que no vuelva a aparecer. Me parece una vergüenza, vaya. Ay, que me he equivocado, tío. Que no quería poner eso. Que no me parece que hay otro punto de guardado, normalmente. Lo que no sé dónde estará. El problema es que puedo perder todo. Me voy a arriesgar y si no, pues... Es que no sé cuánto es la última vez que he descansado. Buah, puede ser hace un montón, ¿eh? No, no, no habré hecho ni el... Ni lo de escoltar. A lo mejor se acaba aquí el directo, ¿eh? Y continuamos mañana. Pero no quiero fallar. O sea, mataríamos la esfige, lógicamente. No quiero fallarlo. Me niego en rotundo después de todo lo que ha pasado. A lo mejor hoy acabamos el directo un poco antes. No sé ni dónde estoy. El carro fantasma, ya ves. Vale, pues hoy lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque así mañana matamos a la esfige. Sabiendo que puedo teleportarme con el tío es mucho más fácil. Y mañana empezamos con la última prueba ya hecha y matándola. Me parece una vergüenza, ¿eh? O sea, me parece de muy mal gusto lo que ha hecho Capcom. Porque no le veo sentido. Bueno, podemos seguir jugando un rato, ¿no? No, lo del jarrón es fácil. Si es que tiene truco, tío. Tiene truco. ¿Ves? Esto no lo había hecho. Pero lo puedo hacer en cualquier momento. Vamos a continuar un poco la misión principal, ¿vale? Y luego el resto lo hago... Lo hago por mi cuenta fuera de cámaras. Vamos a seguir un rotejo. Vamos a seguir, ¿eh? No os vayáis, que seguimos. Pero vaya, me parece... Me parece una vergüenza, ¿eh? O sea... Esto sí que me parece una puta mierda. O sea, me parece súper original todo el tema de las... Todo el tema de la esfige y demás. Me parece la polla. Pero... No tiene sentido... No tiene sentido que se vaya y se te quede incompleta. Y encima se guarde partida automático jodiendote la misión. A ver, vamos a probar lo de teletransportación, que se hace en un momento. Eso sí que es cierto. Vamos a probarlo. Me he subido siquiera todavía el guerrero, que esa es la putada. Un pack bien organizado es mi especialidad. Pero bueno, no pasa nada. No es verdad que yo no había llegado a la esfige, es verdad. Muy bien. Voy a lucharme a ti a mi cargo. Ay, mierda. Ya la haré por mi cuenta. No os preocupéis, ¿eh? Mañana estamos ahí. Me he equivocado. Mañana empezamos con la última parte de la esfige. Pero ahora vamos a avanzar en la historia. Y con las otras misiones hechas, claro. ¿Cómo te voy a servir, Arisen? Es un placer conocerte. Bueno, no encuentro ninguno con hielo, tío. Voy a buscar solo hechicero. Pero vamos a seguir una horita más. Es que me apetece seguir jugando, ¿eh? Me ha parecido una guarrada lo que me han hecho, pero me apetece seguir jugando. Aquí está. Perfecto. Perfecto. ¿Estás listo para viajar? Un rumor preocupante ha llegado a mis oídos, y yo creo que debería compartirlo. Yo estoy deprimido. A mí me ha rayado un poquito, ¿eh? Me ha rayado un poquito. No te lo voy a negar. No obstante, a ver si puedo... Claro, tengo que volver a matar al Dullahan. ¿Verdad? O sea, es como si no hubiese hecho nada en toda la noche. Vale, pues lo haré, lo haré. Va a tocar un poco de vicio fuera de cámaras, pero bueno, no pasa nada. No es de tiempo, ¿no? Vale, es de tiempo. Vale, pues sí. Mejor lo dejamos aquí, chicos. Y mañana le damos duro. No sé si mañana nos dará tiempo a terminar el juego, porque queda un poquito todavía. Pero bueno, mañana le daremos caña. Y ahora me pongo con esto. Mañana le damos, ¿vale? A las 8 de la noche, igual que ahora, igual que hoy. Pero en vez de 5 horitas como han sido hoy, pues serán 6 o incluso serán 7 u 8. Y hacemos todo lo que nos quedan. Al final ha sido un poco agridulce, porque nos ha jodido un poco ese momento. Fallo mío también por no haber descansado en la taberna, porque lo debería haber pensado que el guardado de la taberna es otro. No me acordaba, ¿sabes? No me acordaba. Así que, bueno, pues lo dicho. Mañana a las 8, ¿vale? Le damos el juego, seguramente, hasta terminar. Muy, muy, muy probablemente. Así que nada, amigos, amigas, de verdad. Muchas gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Espero que hayáis disfrutado. Ya sabéis, una manita arriba ayuda siempre un montón. Que no hemos llegado a 500 likes hoy. Primer día. Compartid el vídeo por vuestras redes. Suscribíos, si no lo sabéis, que hacemos directo todos los días. Y lo más importante, un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. Decidme qué os ha parecido. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Sabéis qué ha dado con ese momento agridulce? Yo un poco sí, la verdad. Pero bueno, si no lo sabes, pues Capcom te trolea al final. Si no lo sabes, Capcom te trolea. Es que qué cabrones, ¿eh? Qué putos cabrones. Pero bueno, lo que hay. La vida es dura. Nada más. Nos vemos mañana con Finaraco. Mañana y final de la historia fijo, ¿eh? Mañana seguro. Segurísimo. Si nos tiramos 7 horas, 7 horas. Si nos tiramos 8, 8. Pero mañana se termina. Porque tenemos todas las misiones secundarias hechas prácticamente. Y prácticamente todo explorado. Con lo cual, mañana fijo. Nada más. Nos vemos mañana. Con más y mejor. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.